Y viniendo de un 2020 que fue una debacle para todas las compañías aéreas del mundo y en España especialmente, de 140 millones de pérdidas, que es casi más que el beneficio acumulado de 27 años de Rostrum, pues eso fue en el 20, en el 21 hemos reducido las pérdidas en casi un 96%, de 140 a 7,3 o por ahí de pérdidas, que es un excelente resultado dado el contexto, sinceramente, es fruto del haber decidido conservar la totalidad de nuestro capital humano, que ha tenido muchísimo que ver en el esfuerzo que hemos hecho para esta reducción. Todavía no estamos recuperados, por definición, y esto es una excelente plataforma para medir cómo nos iría en el 22 a no ser que las incertidumbres no tanto de mercado que ha introducido la guerra de Ucrania, porque estamos teniendo pasajeros, nosotros y todos, y España especialmente, sino la crisis de costes, el impacto en el combustible y en el queroseno que casi se duplica y el impacto de la inflación galopante que se distribuirá por todas las capas de consumidores y que acabará afectando a la política de viajes discrecionales seguro. Nosotros, en abril, hemos recuperado, no solo recuperado, sino crecido, con el comparable del 19. Tenemos el 108% de lo que volábamos en abril del 19, prepandemia. De hecho, no solamente hemos conservado intacto todo el empleo, sino que estamos contratando a gente. Hemos contratado 75 personas en los últimos dos meses y medio, porque estamos creciendo. Entonces, si no fuera por las incertidumbres, sobre todo de costes, yo creo que el 2022 sería un año en el que el número de pasajeros sería objetivamente superior al del 19, de verdad, en la parte que a mí me toca, en la parte que a mí me toca de aviación regional, en mercados muy determinados y tal.